Cumbia letal y nada más y nada menos El día de hoy queremos dedicarle esta rola por primera vez que va a sonar aquí en Santa María Torancitla Por parte y conducto de... Caricia Vamos a iniciar nada más y nada menos con las cumbias con el sello de la casa El fantástico sonido Caricia Vamos a iniciar con una cumbia letal que le dedicamos a toda la bandota adicta y aferrada a... La ardilla panzona Vamos a iniciar con la cumbia de las lunas y es así como damos comienzo aquí Sonido Caricia de corazón Vamos a empezar a bailar Vamos a iniciar sonido Caricia esta noche en Santa María Torancitla A el famoso Calucha, el famoso Cestina de Tecapitla Mi hermosa Ángeles esta noche de corazón El famoso Acme y su gran amor Ale Vamos a bailar Vamos a iniciar esta noche de corazón Bienvenidos damas y caballeros a las cumbias letales Vamos a iniciar con la cumbia de las lunas Vamos a empezar a bailar Sonido Caricia de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia, 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 cumbia Caricia Esta noche a los rayos del amor Llegó el señor Marino a la señora Chelita Pejitas de San Matías, Cocoyotli, separadores de Churula Moitanas y Marcanitas, Michelada de la Bruja Puligas de la Veinte y el escargo, ser Caricia de corazón Caricia La gente de la casa bonita Llegó la pistomanía Esta noche Nayeli en la igreja Vamos a bailar Cuenta Donde la organización Chucky Nelly El famoso Armando Mi canal El Coni y el Moicano El famoso Erick, May y Carlos Rock and Lovey El famoso Iván Para el negro Jenny Nelly Sabrosito El famoso Chucky Esta noche El famoso Miguel Para Avis El famoso Gabo y su gran amor Amor, 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 amor El famoso Gabi de corazón Llegó mi canal El famoso Vampiro Toda la banda Choluteaca de corazón Alex el Inalcanzable Es el señor Cumbia El fantástico sonido Caricia El famoso Goli Amor Esta noche la pistomanía Y todos los pistoncitos de corazón Vamos a bailar A que pincho te mando, oíte Con la voz ardilla El famoso Quique Y su gran amor, 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 amor Laurita, Tair, Lupita, Mari, Maure Hermosa Fe La sabrosita Klaus Todos los lucky farabones Los calancitos Carlos Yanahí La noche El conejo 1 y 2 El famoso Marcos Banditos Hippies Todos los Pichos 66 El famoso Picho Chico Angelitos Winch Y su gran amor Esta noche Para la hermosa Ángeles Cariciera de corazón Yo no ya no Cusísima Caricia Cumbia Siempre de corazón Los inseparables de Cholula Cusela El famoso Pichodometosla La hermosísima Sony Chévere 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 Cumbia 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 Lauren electrode Persona composto De la leña sale el carbón, de la música los pasitos lo mejor Sonido Caricia, saluditos a las famosas oscitas de peluche Siempre sonido el oso, el famoso gamba, hoy con la doble K de coraza Cariciero de corazón San Agustín Calvario, el famoso perucilloso Mi canal famoso brillo, sonido Liverpool, hoy de corazón ¡Bienvenidos a las cumbias con el sello Cariciano! Caricia, porque esto es otra cosa El fantástico sonido Caricia El famoso curto, y las hermanas Moreno Villanueva Un saludo muy especial para Sanchi, y su gran amor maro Siempre caricia y carrusel de corazón ¡Búlcela! ¡Abrazo! ¡Bueba! ¡Eh! El famoso Beco y toda la gente de San Martín La Palma El famoso Bequito Junior, y su gran amor Susi Pinche Rogón, y el pequeño Giovanni Salvatías Cocoyotla de Corazón ¡Búlcela! ¡Eh! Oye como dice, toda la banda Chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere El famoso Vampino Salvatías ¡Ajá! Uno, dos y tres Hay versión amor ¡Otra vez! El famoso Inter John y Torrillo El famoso Mermelas y Pícolo De Canal de Lenguas ¡El esbo! El famoso Mocos Gasper Con la bandota siempre caricia y carrusel de corazón ¡Caricia! Esta noche El famoso Calucha en cabina ¡Eh! El Calucha de Iacapisla ¡Ajá! Todos los compadres del sabor y la pistomanía ¡Nos vemos! ¡Sí, señor! Toda la hermandad sonidera ¡Ajá! ¡Caricia de Coraza! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Sonideros de Paz! ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Nos vemos en noviembre, 12 de noviembre! ¡Fan y Alcán y Caricia! Para el famoso Cardoso y su gran amor La hermosa Pati ¡Eh! ¡Sierros del barrio Chevo! ¡El taller en Fona! Todos los borrachos de San Pedrito ¡El famoso Mocos Gasper ¡El oso Rubia Chorro! ¡El famoso Randy Toc del taller! ¡El famoso Borracho! Con la banda de Zapachito Canefe ¡Oel de Corazón! ¡Caricia! ¡Invita a la famosa Hija del Pistón! ¡12 de noviembre! ¡Ya nos vemos! ¡Fan y Alcán y Alcán y Alcán! ¡Sierros del barrio Chevo! ¡Sonido Caricia de Corazón! ¡Yay! ¡El famoso Iter! ¡Llegó a mi canal! ¡El Flaquito de Azonfa! ¡Ja, ja! ¡Famoso Bailón! ¡El hermoso Santi! ¡Agoniza ya se va! ¡Y su gran amor camino! ¡Los hijos del Pistón! ¡Todos los Pistón Pistón! ¡Ya se van! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cumbia! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Amas y caballeros! ¡Iniciando con las cumbias letales! El famoso Alex, el inalcanzable que ya anda pedo, ¿sí? ¿El Alex? ¿No? ¿No anda en su juicio? ¿Por primera vez el bebé Alex? Bueno, pues vamos a mandar el saludo super especial. El día de hoy nada más y nada menos para el famoso güero, el calucha y la hermosa maribela que llega cada mes como el famoso Andrés. ¿Sí conoce al señor Andrés, mi compadre güero? Híjole, de veras, cuando ese pinche Andrés no llega cada mes, de veras, vamos a visitar todas las iglesias de Atlixco, me ando persinando en todas, entonces me ando echando agüita bendita, en serio, digo, ¿por qué no llega Andrés? De veras, qué barbaridad, pero cuando veo, ahí va llegando con la maribel, ¡ay, biche maribel! Bueno, la famosa maribel y toda la bandota adicta y aferrada, sonido caricia de corazón para la famosa Sandy, siempre de coraza para el famoso Espe, en esa noche, sí señor, el famoso Espe, Esker, sí señor, y todos los supersónicos siempre de corazón, sí señor, toda la gente de Lomas de San Miguel para el famoso Dexter TV que ahora sí ya lo estoy viendo hasta que te soltaron, de parte de la famosa pistomanía siempre de corazón. Mi compadre Mowgli, aquí te están hablando Mowgli, eso, de voladito, vamos a mandar los saludos súper especiales, dice, para la familia Méndez, siempre con caricia, con el grito, ¡sa, sa, 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 sabón! Y toda la gente del taller mecánico, para el famoso Richa, para el Lobito, el suegro, el Lugo, el famoso Puchis, para el galleta 100%, amor, 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 el famoso Juanito, roja siempre de coraza, sí señor. Vamos a bailar una cumbia del Ecuador, uno de los temas sabrosos, dice, cuando se quiere, no hay que abandonar. Vamos a bailar uno de los temas sabrosos para el famoso Esteban, de la carpeta que estábamos ahí guardando, uno de los temas, porque el día de hoy vamos a tocar puras cumbias chingonas. Para el famoso Vampiro, toda la banda totalmente choluteca, los compadres del sabor del octavo aniversario, sí señor, siempre con sonido, caricia de corazón, el famoso Flamita, Mayenes de la 25, ahorita nos las chingamos, sí señor, vamos a bailar una de las cumbias sabrosas. Esteban, ¿dónde estás? ¿No ves que andas chillando aquí el pinche chilango? ¡Qué barbaridad! Vamos a mandar uno de los temas sabrosos que queremos enviarle para sonido, caricia, sí señor, y toda la bandota adicta y aferrada a los hermanos de carrera, cuando se quiere, no hay que abandonar, sí señor. Vamos a reventarnos la número 5, uno de los temas totalmente que queremos enviarle a la gente que le gusta la música de la mitad del mundo, y uno de los temas que queremos estrenar, por parte y conducta de los hermanos carrera, dice, ponme la rola del carnaval de Guarangué para toda la pachucamaría, para el famoso Rocco, para el mate, el famoso Piolín, el Teba y el famoso Renas, siempre con adictos y aferrados a la ardilla panzón. Así que, vamos a bailar uno de los temas sabrosos, para que lo graben mi compadre, el famoso Güero TV y el famosísimo Dexter TV. Vamos a bailar uno de los temas sabrosos.